Hola mis amigos, aquí le hago a su chef Ramoncito. Hoy estamos de Rialto, hoy estamos rentando un apartamento aquí en Coral Way, en el 700 Bismo Way. El David William del 700 Bismo Way, un edificio muy lindo que acaba de ser reparado. Le hicieron la reparación de los 40 años. Un edificio, ya pueden ver, un lobby fantástico, muy bonito. Y tenemos un apartamento, un estudio en el piso 7. El 717 del piso 7, 450 pies cuadrados, con agua, luz y televisión incluida. Más internet aquí en el lobby. Tiene internet aquí en el lobby, gratis para todo el mundo. Ok, vamos a darle un pequeño mini tour por nuestro edificio y por nuestro apartamento. Llamen al 186-531-7580. Personalmente pueden contactarme para recibir información sobre esta propiedad. Dale, 700 Bismo Way, un paraíso aquí en Coral Way. Dale. Vamos camino a David William, 700 Bismo Way, ahí en Coral Way. Hacemos una derecha. En la esquina del campo de gol. Está a 2.000 y a 2.000 y a 1.000 con más. Aquí en Anderson Road. Y Andalucía. Ahí lo tienen. El David William, 700 Bismo Way. Acabado de reparar la reparación de los 40 años. Quedó nuevo. Quedó nuevo. En la entrada. Una hermosa vista de la ciudad de Coral Queivo. A unas 2 o 3 millas de Merecon Main. Del centro de Coral Queivo. Tenemos un campo de gol al frente. A una media milla está, a una milla está el hotel. El Bismo. Bueno. Hola. ¿Cómo anda? ¿Estás bien? Lo vieron del edificio, muy lindo. Aquí tenemos a Armani. un salón aquí tenemos a consejer aquí dejan los paquetes todo cuando ya lo puedan recoger aquí un lobby muy bonito buenas, como hablan y tenemos un gimnasio chiquito pero bueno con todas las condiciones para hacer ejercicio aquí a la izquierda tenemos los baños muy bonito muy limpio todo bien tenemos aquí el correo con toda la información del edificio vamos a ver aquí ya tenemos el elevador 7 gracias vecinos muy buenos muy bonito buenas condiciones madera 3 7 7 hasta luego y tenemos 7 17 alfombra muy linda todo bien detallado como les dije el apartamento tiene que tiene y tiene un londry en el mismo edificio en el mismo piso puerta abierta 7 17 tiene puerta abierta cocinita un pequeño respirador con un pequeño respiradorcito y un gran estudio gran cuarto con mesita con televisor con cama todo y la inigualdad de vista a corral cable el campo de oro el edificio y lo tienen precioso estudio clóset bello el estudio baño privado cocina privada todo 450 pies cuadrados personal de limpieza muy amable como anda señorita esta bien gracias aquí pueden ver la piscina en el último piso muy bella la piscina siempre limpia con sus mesitas su sombrona y con una vista impresionante a toda la ciudad aquí tiene el pismo todo muy hermoso que no no hay de hoy Es espectacular vista a toda la ciudad de Miami. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. Aquí tenemos un servicio gratis de la ciudad de transportación. ¿A qué parte nos llevan? ¿Cómo podemos coger los servicios de ustedes? ¿Una aplicación? Ok. ¿Y ya vienes al hotel, lo recoges al business? Pero es gratis. Es un servicio que le da con la cable a los ciudadanos. Ok, gracias amigo. Muchas gracias.